Luego de la polémica por su tamaño, en redes fueron difundidas imágenes íntimas del conductor Alfredo Adame que confirmó si son suyas. En entrevista con Flor Rubio, el conductor aseguró que fue una violación a su privacidad y culpó a su reciente expareja Susan Quintana de haberlas filtrado. El conductor aseguró que Quintana trató de extorsionarlo. Alfredo Adame dijo que esas fotos se las tomó su expareja cuando estaba dormido. Esas imágenes, dijo el conductor, salieron de un celular que le robó Susan Quintana, el audio sigue leyendo, ¿qué cambio? Ambriz tendrá un once bastante bien para clausura 2019 Volpi y San Becho quedarían libres, ¿quién los quiere para reforzar a su equipo? Frío, congelará a gran parte de México, este. El pronóstico para el fin de semana porque es exitosa la película, Roma de Cuarón. Matías Almeida promete volver a Guadalajara, aunque sea para vender tacos ya es legal usar selfie o meme y viral ya no es solo virus. Diputada, secuestrada en el Congreso pide ayuda. A Batman. A Batman.